tú tienes pico bueno no vamos a dar una pica ella a ti no 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 guay guay hostia la visto yo no quería me ha obligado mato a ese es de esa casa creo no no a matar que ha salido de la casa creo mata a este o la ballesta te la recargo la 4 como no se muere se mete dentro creo ha abierto puertas arriba me ha matado y la hemos matado corre 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 hostia que deleteada creo que me ha pillado a tommy creo que me ha pillado a tommy bro no te la pillo no te la pillo te levanto si ha caído dentro creo la tienes a tu derecha en el cimiento de piedra hostia no me lo esperaba ahí te tiro una jeringa si quieres te tiro ahí una cubre hostia no lo he visto bro ¿te has pillado la jeringa? eh se ha tirado otra vez en la derecha en la derecha o sea dentro de ahí pero a la derecha yo me iría eh muerto otro muerto otro muerto otro muerto ¿me cubre? eh pero se puede bajar ahí lootear si 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 ¿dónde está el revo tío? aquí lo que no sé si puedo lootear el otro lado no no el otro no el otro no te tiro no te tiro vámonos polandín si si durcampeando si todo si durcampeando si si polandín vamos a ver si está la tarjeta bro eh ¿cuál? ¿la de aquí? tú vamos eh ¿unos reciclando a recicladora? dos dos tiene una mocha ese que está aquí mocha hit eh me estaban viendo creo que la has tumbado ¿no? no lo sé si si la has tumbado la has tumbado creo el otro sigue dentro 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 le va a pusi a quiños esa ¿eh? me intenta disparar atrás le voy a volver detrás ¿eh? ¿qué tenía? mira como sabía la de mi perro ¿lo han matado? si si está muerto voy a vale está abierto todo tío eh me llevo el el oso veo el semi ¿eh? ¿dónde? el semi está donde la que es el horno grande esa por ahí si creo ¿eh? los podemos les podemos matar ¿eh? están aquí delante creo que venían para aquí si viene si los veo ahí abajo con python los borramos ¿eh? aguanta y le damos los dos tengo muy cerca el del semi huéalo bro le he metido dos o tres al del semi está detrás de una mena muerto el semi ¿qué edad del revolver? no no ese es el pit esa es la python están todos muertos bro todos muertos ah vale si si que lo han matado vale sobre eh muerto también buena vale vale luteo semi cubre cubre luteo este cubre arribete para arriba de una python tengo mesa de petro el camping habrá salido ya el azul eh no no has pillado la roja no estaba hecho ya yo creo que ya habrá fauneado me matan me matan me han matado son dos muertos hombre ¿con quién te crees que estás jugando? pero play me cago un día está hecha la tarjeta bro hay caja ten cuida que está por aquí la div ¿te imaginas que está la tarjeta ahí? te imagino te has dejado aquí una caja de de munición bro vamos a picar le pegamos otro tiro a la base si así vamos sacando azufre a una mala vamos a la train si está la caja en la train entran dos ennikis por la otra parte delante mía aquí aquí viene ya todo fuscado vale estoy llegando lleva una espada lleva una espada yo quiero no lleva mi espada he tumbado uno de los de atrás pero venían ennikis o sea querían con de beso o algo no tiene nada tío mira mira un tío ahí el fondo izquierda ennikis va con arma vamos bro tiene un puertas de h4 esto y todo eh bueno lo han matado ¿no? no 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 le he dado una solo se va para atrás va para la casa orilla dispara lleva tres y más la otra que le daban todo cuatro debería estar muerto no lo he matado ¿se ha metido en la casa? si se ha metido bro bro esto es con puertas de hq y todo eh mira mira delante mí a uno me apunta muerto ese queda el de la mena 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 aquí no hincha ese otro también vale está linchado eh puseo me dispara puseo eh dale muerto lleva moche hit el del fondo moche hit el del fondo vale uno lleva menos 22 eh si era uno de estos de aquí de cerca creo está muerto vale luteo lleva formeo motopico eh nice lutea y huye bro divi este el revo este lo luteo lo luteo de menos 22 bro este también revo me voy motopico muy fresquito oh que fresco viene el motopico de atrás me voy para allá para que no me vea a meterme vale donde estaba en la roca arriba en la vaguada donde están todos los pegotes de mena le he quitado el farmeo eh son de la casa de la puerta checo vale uno campeón de la casa muerto viene viene el que antes le he dejado luego que iba con traje de rat alright alright con corredera ya tenía las bp no si tengo bp hay la encima mía si copiar madera con el hacha es un poco curioso este señor mira si quieres pillar con lo que lleva esa chaquetilla me gusta eh eh linterna si 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 va para ti eh no se va para 320 320 te vas a encontrar por 320 a lo mejor te ha escuchado cuidado se te ve la máscara cuidado te puede volar vale rematao mocha cuidado que se te ve la máscara eh si tío sí cámbiatela cámbiatela he tirado oh 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 200 descrash vamos a dejarlo en casa uno con rebo en medio de las vías donde el contenedor azul a tu derecha mirando por mí a tu derecha lleva tres al final del tren hay cosas tiras aquí eh creo que tengo alguien aquí no no pero conmigo o no sé si se me ha pasado en plan mío que ha hecho el personaje que yo he escuchado algo aquí activo el fusible eh no bueno sí tengo uno aquí dentro muerto vale activame eso no está hecho vamos a probar y devuelto otra vez las bolas tío madre mía para sacarse una tarjeta hermano a ver si te sobra el billete bro bro mira el techo eh sí 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 bro busme busme ahora lo lootea busme de una voy salta vale tengo armario voy lleno tío espérate un momentillo ¿me necesitas algo? ¿tienes hueco? voy lleno ¿no tienes nada de hueco? no ¿tienes compo? ¿papilá? ¿scrap? sí ¿qué tienes de compo y de cosas ¿papilá? eh muelles cuchillas señales y un cuerpo de arma y HQ ahora cojo lo que es sobre ¿por qué no puedo pillar ese cuerpo de arma? ahora toma pila esto también toma 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 eso no puedo eso no puedo no tengo un trabuco te lo puedo tirar para que lo pongas es feor no al final ya verá que es un trabuco no a la mierda vámonos el trabuco lo quiero para la casa bro puto asco tío a uno creo que hay alguien ahí dentro un piole bro hola ya están petando eso yo creo que el tanque no, no, no el tanque está de para adelante están petando eh derecha la dos se va a la derecha lo pillo lo pillo recicladora encendida muerto te di 3-4 ve a por él me he matado tú tienes la tomía prendida ¿no? ese tiene que llevar la tarjeta bro esto es tabú esto es tabú y están farmeando tarjeta de gratis no, tío me he matado me he quedado uno ¿dónde he estado? que susto hermano por aquí atrás tiende yo por la derecha muerto a otros dos aquí el de atrás el de atrás le está disparando al lobo el de lobo lleva armas creo sí, los dos ya solo pillo ropa buena eh yo a pillar las armaduras de madera de piernas las voy a pillar por si acaso oye no toca tío el pavo ese no tenía ¿nos vamos? ¿quiere una calabaza amigo mío? muy bien bro, no gano pa' revo no paro de pillar revólveres y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos